Sí, sí, yo ya te querido. Lo estuvimos buscando desde el primer partido, no se nos había dado, sí hemos mejorado desde el primero hasta este, este partido que jugamos bien, jugamos a lo que tratamos de, o lo que entrenamos, nos salieron las cosas bien, se dieron los goles, la verdad que es bonito, pero la verdad se ganó un partido con un equipo difícil, pero ya hay que pensar en Monterrey, un partido complicado, un partido que tenemos que trabajar en la semana, ya les comenté a las jóvenes que ganamos un partido, es lo único, tenemos que seguir con la mitad, seguir trabajando, es un paso más que damos para adelante, pero hasta ahí, hasta ahí digo, sí ganamos, goleamos, y creo que hoy hay que disfrutarlo, pero mañana ya hay que pensar en Monterrey, tratar de recuperar a las jóvenes para que lleguen al 100% el domingo. Mira, es este, te podría decir, a lo mejor este equipo es de los más fuertes que he metido, es de los más sólidos, la línea de atrás, se está mostrando bien, a lo mejor, con dos contenciones que jugamos ahora, nos fue bien, porque hacíamos buenos movimientos, y el nivel libre es una jugadora peligrosa, vamos a tratar de que nadie esté lesionado, que estén al 100%, y si me muestran, como yo dije, la humildad y el trabajo entre la semana, podría repetirse este juego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!